Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mi buen amparo de tu risa de que es como un cantar ella quieta, mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras, la rosa que encalará se destina de fiesta con su mejor color y al viento las campanas dirá que ya eres mía y locas las fontanas se contarán su amor La noche que me quieras desde el azul del cielo las estrellas serán las estrellas serán las mirarán pasar y un rayo misterioso harán vivo en tu pelo luciernaca curiosa que verá que eres mi consuelo el día que me quieras no habrá más que armonías será clara la aurora y alegre el manantial traerá quieta la brisa rumor de melodías y nos darán las fuentes y nos darán las fuentes su canto de cristal el día que me quieras endulzará sus cuerdas el pájaro cantor florecerá la vida no existirá el dolor la noche que me quieras la noche que me quieras desde el azul del cielo las estrellas serán las estrellas serán las estrellas serán respirarán pasar y un rayo misterioso cuándo hay ándido en tu pelo luciernaca curiosa que bella que eres mi consuela ¡Gracias!